¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Ya sabéis que en ProAndroid siempre os traigo en primicia todas las novedades y en este caso no va a ser una excepción. La aplicación que os traigo es un launcher que es bastante revolucionario. Para empezar, como observaréis, tiene un aspecto minimalista, con una estética bastante original y sobre todo con una funcionalidad especialmente buena. Se trata de un launcher que se llama Aviate Launcher y que de momento está en beta. Es por ello que creo que promete muchísimo si ya en beta tiene unas características impresionantes, pues cuando salga, aparte de que va a salir en todos los canales, pues la verdad es que seguro que tendrá una calidad especialmente buena. Entonces, ahora si lo buscáis en la Google Play, aún no saldrá porque dice que no está disponible para nuestro país. De modo que si lo queréis instalar, os recomiendo que lo buscáis en Aptoide, porque es como yo lo he descargado y no he tenido ningún problema. Aunque si desaparece por ahí, espero que alguien me avise y ya os colgaré la peca en Dropbox y os dejaré el link por aquí abajo. Pero bueno, vamos a analizarlo. Básicamente cuenta con tres apartados. Esta es la pantalla principal. Aquí, normalmente, por defecto, viene esta imagen en tamaño completo, ocupando el espacio de este widget. Y aquí tenemos las diez aplicaciones que queramos, las diez aplicaciones en plan favorito. Aunque yo he añadido este widget del tiempo aquí, porque aparte de que queda bastante bien con el aspecto, es bastante útil. Por si a alguien le interesa, es el widget de la aplicación del tiempo, ahí en The Sky, que os enseñé hace un par de vídeos. Entonces, vamos a la siguiente pestaña. Aquí hay el apartado de las colecciones, es decir, grupos de aplicaciones según su temática. Lo bueno de este launcher es que clasifica las aplicaciones automáticamente, de modo que no tenemos que hacer nada, sino que cuando lo abrís, ya tenéis todo clasificado y la verdad es que no he tenido que reorganizar nada. Si vamos aquí a Show Wallspaces, nos dirán todos los que hay, de modo que podemos escoger unos u otros según nuestros gustos. Y finalmente, la tercera, obviamente, tenemos aquí todas las aplicaciones en modo lista, alfabéticamente, y por aquí podemos ir directamente a la letra que queramos. Entonces, pensaréis que es un launcher bastante normal. Y la verdad es que no es personalizable, pero es que la verdad es que no hace falta que lo sea, ya que por defecto tiene un aspecto muy bueno y una buena funcionalidad. Entonces, vamos a ver ahora por qué es importante. Bueno, para que lo veáis, sin este widget que he puesto yo, lo voy a borrar. Este es el aspecto que trae por defecto, que como veis también es muy bueno. Obviamente podemos cambiar la foto y todo, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué está muy bien este launcher. Porque si desplazamos esto a la derecha, aquí nos saldrán los distintos espacios. Espacios como, por ejemplo, el del tiempo, del trabajo, de los ajustes, de si estamos andando, pues nos saldrán notificaciones de distintas cosas, como ahora os enseñaré. Por ejemplo, ahora la pantalla principal, como veréis, estamos en el apartado de los settings, de los ajustes. En cualquier situación, que no sea la pantalla principal, si pulsamos, nos trae a ella. Pero si aquí pulsamos, se nos despliega, al igual que si pulsamos aquí, ciertas notificaciones que siempre tendrán que ver con la temática. Por ejemplo, si estamos en el apartado de los ajustes, aquí nos saldrá, para activar y desactivar ciertos ajustes, la batería, activar el modo de ahorro de batería, como distintas aplicaciones que podemos escoger que tengan que ver con los ajustes, tipo linterna, configuraciones de dispositivos externos o la misma aplicación de los ajustes. Entonces, lo bueno es que siempre te trae, digamos, al estilo Google Now, lo que necesitas en cada momento. Por ejemplo, si estás en el apartado del Work, si pulsas aquí, aquí te dice los próximos eventos, las aplicaciones relacionadas con la temática del trabajo, por lo cual está bastante bien. Lo más interesante es que han dicho que cuando veje de ser beta, podremos hacer de modo, digamos, teniendo en cuenta el horario, que por ejemplo, por la mañana sea la del tiempo, por la tarde la del trabajo, luego, digamos, lo de los ajustes, por la noche, digamos, aquí con, digamos, los locales que están cercanos sobre el tema que queramos, con lo cual está bastante bien. Entonces, esto es básicamente este launcher que se llama Aviate Launcher, el cual me ha gustado mucho básicamente porque es distinto, porque es que el 99% de los launchers son básicamente lo mismo, que no es que sea malo, pero la verdad es que ya cansa y está muy bien poder ver que realmente van saliendo alternativas originales a todo lo que ya estamos más que acostumbrados. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, Androides. Espero que les haya sido muy útil y si es así no olviden darle un buen like a este vídeo para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, Androides!